Muy bien, amados hermanos, vayamos abriendo entonces las Sagradas Escrituras. Hoy día vamos a analizar la Palabra de Dios. Podríamos intitularle de esta manera, hablando del matrimonio. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Mateo 19, 4 al 8, al 9. Pero le quiero, primero aclararle el de 4 al 6. Acerca del matrimonio. Allí está, Rasmata. Vayamos viendo. Podríamos decir el problema en el matrimonio. Pero mire que dice 19, Mateo 19, verso 4 al 6. Y luego vamos a continuar con el 7, el 8 y el 9. Vamos así, pausadamente. 19, verso 4 al 6. Dice, Él respondiendo les dijo. O sea, Jesucristo respondiendo y dijo. ¿No habéis leído el que hizo el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han leído eso? Eso dice 4 al 6. Eso dijo Jesucristo. ¿A poco hay problema ahí? Sí. ¿Por qué respondió Jesús? Porque surge la pregunta el día de hoy como aquellos entonces en el tiempo de Jesucristo. Y no solamente ahí en el tiempo de Jesucristo, también nuestros antepasados, antes de, antes de la llegada de Jesucristo. Hubo estas grandes preguntas como el día de hoy. El día de hoy la pregunta es. ¿Por qué, entonces, por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pero antes de entrar en ese tema. De igual forma, de igual manera, le hicieron pregunta a Jesucristo. Vean el verso 3, retrocedamos un poquito el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole al Mesías, a Jesucristo, diciéndole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera cosa? Eso sigue la pregunta. Yo también en estos días, a eso vamos a esa pregunta. Eso es lo mismo. Tal como le tocó Jesucristo. Y la pregunta sigue hasta el día de hoy. Y hubo en los tiempos de nuestros antepasados. Esa pregunta seguiría. Sigue. Pero qué bueno que hay preguntas. Para que así, tenemos de qué hablar hacia las cosas de Dios. La respuesta ya se dijo. ¿No habéis leído que al principio hizo al varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído eso? Y el verso 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Veis? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Cuando se casa el ser humano, ya no somos dos. Ya no sería un hombre y una mujer. Sino solo uno. Por tanto, lo que el hombre juntó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí en el 4 y 6, salió la gran venca. Pero aquí lo vamos a hacer disminuido. ¿Por qué? Porque el tiempo no perdía. Primero, esto es una sombra. Esta es una sombra. Si es una sombra, ¿cuál es entonces la realidad? A una sombra hay que llevar bien las cosas. Vamos a hablar primero a la realidad. El hombre que se va a casar, el joven, representa Jesucristo. Representa Dios. Dios, en nuestro tiempo, en nuestro tiempo, mi hermano, es representar, Dios es Padre. Espiritualmente estamos hablando. Porque literalmente podríamos decir, bueno, pero déjenos claro, el Padre y el Hijo. Literalmente, pero espiritualmente. Hoy día, mientras que el periodo milenial no ha iniciado, no ha tomado posición Jesucristo en su reino milenial, pues todavía somos desposados. Somos novios en otras palabras. Como dice, hay ya Apocalipsis, un hincapié, así de rápido. Apocalipsis 21, verso 9. Aquí habla de Jesucristo. Dice, 21.9, aquí sí habla de Jesucristo, pero falta su terminología. Falta que llegue entonces el tiempo, 21.9. Este, dice de esta manera. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de plagas postreras, y me habló conmigo, ven, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿A quién desposada? ¿A quién desposada? La iglesia de Dios. La esposa del Cordero. Y ahora, ¿en qué término está hablando aquí? Este falta por cumplir. Esto habla dentro del milenio. Aquí habla dentro del milenio, pero como falta que empiece el milenio, entonces, hoy día, somos desposadas. Ataviadas. Desposadas, esposa del Cordero. Representa la iglesia de Dios. Pero en un término presente, cuando se habla de un término presente, mi querido hermano, Entonces, depende de la terminología. El que sabe de terminología. Dice de esta manera. Vamos a hablar de Papa Dios. Jeremías 31, y su verso 32. Habla de esta manera, Jeremías 31, 32. Mirad. Entonces, ¿qué dice? La letra dice. La letra dice. 31, 32. Pero hay que saber de la terminología. Presente, pasado, obuturo. Verso 32 dice. Jeremías 31, 32. Dice. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Quién habla de esto? No Jesucristo. Esto habla Dios el Padre. El día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, esto no es un término futuro. Esto es un término pasado. Hasta el término presente. Porque ellos invalidaron mi pacto. Dijo Dios el Padre. Aunque fui yo un marido para ellos. Dijo. Dice Jehová. Entonces. Marido. ¿De quién? Desde el pueblo de Dios. Espiritualmente se refiere. Aquí no literal. ¿A qué habla? Depende de la terminología. El que la entiende de terminología. Por eso. Esas son aclaraciones. Cuando se habla entonces. Sombra. De lo que. Del tema o del mensaje de lo que estamos hablando. Hay que saber también de la terminología. ¿Ya lo vimos? ¿En dónde? Igualito dice Efesios. La carta del apóstol Pablo. A los Efesios. Capítulo 5. Verso 32. Es. Cuadra con este. Mateo 19. 4. Así. Efesios 5. 32. La carta del apóstol Pablo. A los Efesios. Dice de esta manera. 5. 5. 32. 31. Dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Parece que es literal mi hermano. Porque. Mira. Que coincidencia tiene con lo literal. Cuando se casa una joven con uno joven. Tiene que dejar sus padres. Tiene que formar una vida. Tiene que ser una vida. Tienen que iniciar una familia. ¿A qué la está diciendo? Tiene que dejar padre y madre. Tiene que unirse a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pero mira que dice el verso 32. Grandes este misterio. Más yo os digo. Respecto. Cristo. Y de la iglesia. Aquí está claras las cosas. Por eso. Mateo 19. 4. 6. Es. Sombra. De lo venidero. Quiere decir. De lo que acontece. En el futuro. Por eso. Es sombra. Estamos hablando sombra. Pero hay que tener cuidado. Hoy día. En nuestra vida. Malaquías. 2.14 Dios. Mi hermano. Es un Dios de orden. Jesucristo. Por lo consiguiente. Nunca podemos entonces. Invalidar las cosas. La palabra de Dios. Nunca entonces. Debemos de meter nuestras ideas. Si alguien. Mete sus ideas. Hay un riesgo. De no ganar la vida eterna. 2.14 Más diréis. Pero por qué. Mira. Aquí está la pregunta. Eso dice el ser humano. Como ya dijimos. La ocasión pasada. El programa. El programa pasada. Siempre. El ser humano. Es el más necio. Que todos los animales. Era nuestro tema. Solo porque esto. Lo introducimos. El día de hoy. Siempre. Están. De sus por qué. Esto habla de un. De una. De una. De una unión legal. El ser humano. No quiere legalizar. Quiere andar al aire. Si me sale bien mi pareja. Voy a seguir con él. Si me sale bien mi pareja. Voy a seguir con ella. Pero legalizar. No. No es de querer mi hermano. No es como tú deseas mi hermano. No es lo que uno desea. Lo que dice la palabra de Dios. Si no salió bien. Lo puedo cambiar. Eso dice el pensamiento humano. Del mundo. Pero qué triste. Cuando hay dentro de la iglesia. Qué triste. Cuando. Entre comillas. Ya formamos parte de la iglesia. Y si tenemos esa mentalidad. Hay un riesgo. Hay un peligro. Que nos lleve. Hasta. La perdición. Más diréis. ¿Por qué? Como que no le gusta. Porque. Jehová. Atestiguado. Entre ti. Y la mujer. De tu juventud. Entienda. Claro aquí. Da de entender. Claro aquí. Mi querido hermano. Querido hermana. Aquí no permite. Más de uno. En el primer hombre. Y en la primera mujer. Dios mismo. Atestigua. Pero ya. Cuando vamos a la segunda. O más. Dios. Ya no. Atestigua. Aquí la está diciendo. Más diréis. ¿Por qué? Porque Jehová. La respuesta. Porque Jehová. Atestiguado. Entre ti. Y la mujer. De tu juventud. O de tu mocedad. Dice en otras versiones. Contra la cual. Has sido. Desleal. Fueron. Desleales. En aquel tiempo. Y muchos. Hoy día. Quieren ser. Desleales. Siendo ella. Tu compañera. Y la mujer. De tu pacto. No debemos. De ser. Desleal. Debemos. De ser. Leal. Por eso. La palabra de Dios. Encontramos. Por un lado. Otro. Que dice. Entonces. Mujer virtuoso. Nadie. Nadie. La llena. Mujer leal. Muy pocos. Porque siempre. La maldad. Gana hacia el ser humano. Hombres. Lo consiguiente. O peor. Ahora. La pregunta. Sigue. Aquí en el 15. No hizo Dios. Claro. La pregunta es. Cuando se habla de Adá. De Eva. Eva. Es así. ¿Cuántos maridos. Le. Le. Le hicieron a Eva. ¿Cuántos Adames. Le dieron. O le buscaron. O le. Dieron a Eva. Pues uno. Y la viceversa. ¿Cuántas mujeres. Le dieron a Adán. Pues uno. Entonces. Aquí no marca más de uno. Aquí no más. Y aquí está la pregunta. No hizo él uno. Habiendo en él. La abundancia del espíritu. Pues claro. Con uno. Basta. Al entender esto. Con uno. Basta. Con uno. Tenemos lo suficiente. Mi querido hermano. Con uno. Tenemos lo suficiente. Aquí. Nunca. Y nadie. Puede decir. Pero es que no basta. Con uno. Y podemos. Dar argumentos. Podemos. Dar. Muchos. Peros. Pero la Biblia. Aquí está clara. Aquí. Dice. Que Dios. Hizo uno. Y nada más. Y hay abundancia del espíritu. Con ese uno. Un hombre. Y una mujer. Aquí no permite. Más de uno. Si algún. Cerebro. Que diga. Permite. Más de uno. Que lo haga. Está libre. Nadie le puede. Dar. Su tope. Que lo haga. Que arregle. Cuenta con Dios. Pero la Biblia. Y Dios mismo. No. Permite. Pero muchos. Preguntan. Mira nada más. Y por qué uno. Qué pregunta verdad. Y por qué uno. Porque buscaba. Una descendencia. Para Dios. El que va. Más de uno. Pierde. Esa descendencia. Esa genealogía. Cuidados. Cuidados. Dice aquí. Que sigue. Guardaos. En vuestro espíritu. Guarda tu espíritu. Guarda con esos malos deseos que tengas. No hagas entonces. No tengas entonces esos malos deseos. Guarda pues. En vuestro espíritu. Y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y aquí lo dice el verso 16. Tal como la Biblia dice. Ya leamos de una vez. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho el que aborrece. A ver. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Que él. O sea Dios. Aborrece el repudio. ¿Entendemos qué cosa es repudio? Es correr a la pareja. Es correr. La mujer que corra a su esposa. O el hombre que corra a su mujer. Ya vete a la casa de tus padres. Ya no te quiero. ¿Por qué la repudia? ¿Por qué? La pregunta es. La respuesta a lo mejor. Es que no sabe hacer la comida como me agrada. No sabe hacer las cosas. Hablando de higiene como me gusta. O si hace las cosas muy lento. Lo hace al siguiente día. O lo deja todo por la tarde. Por la noche. Hace muy lento las cosas. Hermanos. Aquí no es permitido el repudio. No es permitido repudiarla. O correrla a la mujer. Con cualquiera causa así de simple. Aquí la palabra de Dios. Mi hermana está clara. Dice que él. O sea Dios. Aborrece el repudio. Y el que cubre. De iniquidad de su vestido. Dijo que va de los ejércitos. Guardados pues en vuestro espíritu. Y no seáis desleales. Aquí está claras las cosas. El que no requiera sujetar. Que arregle cuenta con Dios. Conmigo yo solamente les aclaro. Ahora vamos por más. Vamos el de Mateo 7. Hasta ahí nomás vamos a entrar al de 7. Pero el 7 dice. Y dijeron. Pero porque mandó Moisés dar carta. La divorcio y repudiarla. Ya lo dijo el Malaquías 3.16. Dios mismo dijo. No se permite repudiar. Pero aquí la pregunta sigue. Pero porque se permite aquí entonces. Verso 7. Pero porque Moisés permitió. Sí. Allá. Deuteronomio 24.1. Deuteronomio 24.1. Ahí está el repudio. Permitió pues entonces Moisés. 24.1. Ahí está plasmado. Dice de esta manera 24.2. Veamos. Dice. Cuando si alguna tomare mujer. Y se casare con ella. Si no le agradare por haber ayudado en alguna falta. Cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio. Y la entregará en su mano. De aquella. Su mujer. Mira. Lo tiene que entregar a sus manos. De aquella. Su mujer. Una carta de divorcio. Y se la entregará en su mano. Y la despedirá en casa. Que te vaya bien. Le puede decir su mujer. Entonces. Así dice. Así dice. En la ley. Sí. La ley de Moisés. Así está. Sí. Pero cuando vino Jesucristo. Mateo 5.31. Mateo 5.31. Dice. ¿Oísteis que fue dicho en los antiguos? Ahí está. Ahora sí. 5.31. ¿Qué digo? 5.31. ¿Oísteis que fue dicho en los antiguos? Cualquiera que repudiare a su mujer. Denle carta de divorcio. Entonces. Hay testigos. Que así venía la ley. Sí. Pero Jesucristo dijo. El verso 32. Pero yo os digo. El que repudia a su mujer. A no ser causa de caer en pecado con otro hombre. Hace que ella adultere. Y que el que se casa con la repudiada. Comete adulterio. Entonces. No se debe. No. Lo mismo dice la palabra de Dios. Que en continuación. A continuación. Vamos a ver el 19.8. Jesús dijo. Cuando le preguntaron entonces. ¿Es lícito de repudiar a la mujer? Entonces. La respuesta. El verso 8. ¿Pero por qué permitió Moisés? Respuesta. Por la dureza de vuestro corazón. Permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero desde el principio. No fue así. Y lo mismo dice el 9. Mas yo os digo. Que cualquiera que repudia a su mujer. Salvo por causa de alguna fornicación. O caer en maldad o en pecado. Y se casa con otra. Comete adulterio. Y se casa también la repudiada. También comete adulterio. Comete adulterio. El hombre y la mujer. Así que no es permitido repudiar a la mujer. Yo creo que aquí está clara mi hermano. Aquí está clara. Entonces. Aquí. Estamos viendo las cosas. De igual dice Pablo. De igual dice Pablo. 1 Corintios 7.10. Aquí tenemos muchos testigos mi hermano. Si el tiempo lo permitiera. 1 Corintios 7.10. Si el tiempo nos permitiera. Pero aquí nomás tengo media hora. 7.10. Vamos así rapidito. Vamos a leer. Dice. Pero a los que están unidos en el matrimonio. Mando. No yo. Sino mando el Señor. Que la mujer no se separe de su marido. 11. Y si se separan. Con algunos. ¿Eh? Tuvieron problemas en la comida. En el higiene. O porque este es muy lento. O no hace rápida las cosas. Si se separan. Quédense sin casar. Posteriormente reconcíliense nuevamente con su marido. Para que el marido no abandone también a su mujer. Aquí las cosas mi hermana está clara. Y el verso 39. Hasta. Que muera. Uno de los dos. La mujer casada. O el hombre casado. Está ligada por la ley. Mientras el marido vive. Pero si su marido muriera. Libre es. Es de la ley. Y puede casar con quien quiera. Con tal. Con tal. Que sea. En el Señor. Aquí entonces no hay permiso. Repudiarla. Sin causa. De. Pecado. No hay permiso. Entonces. Ojalá. Que la estamos entendiendo. Pero si algún. Ser humano. A mí no me llega en mi corazón. Ese tipo de predica. No le estoy convenciendo mi hermano. Yo no estoy leyendo lo que dice la Biblia. No le estoy convenciendo. Una cosa le quiero decir. Si hay alguien. Uno. Que por ahí. Que no les convence. Esta palabra de Dios. Mató 3.18. 3.17. No mató. Malaquías. Que diga 3.17 y 18. Dios. Mismo. Dice. Malaquías. Hayas registrado en Malaquías. Dios mismo dice. No la digo yo. Dice 17. 3.17. Y serán. Para mí. Dijo Dios. Como un. Con especial tesoro. Dijo Dios. Ha dicho que va de los ejércitos. No la digo yo. A mí no me la creen mi hermano. Pero créale a Dios. En el día que yo actúe. Los perdonaré. Los perdonaré. Como el hombre que perdone a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis. Y discerniréis. Entre. Entre el justo. Y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y el que no la sirve. Que se vea esa diferencia. Pero si alguien dice. ¿Y qué te importa? No es tu vida. Si tienes razón. Tienes razón. No es mi vida. Yo solamente digo. Si la quiero también hacer. Corre cuenta mía. Y si no la quiero hacer. También corre cuenta mía. Entonces. Primera Corintios 10.21. Primera Corintios 10.21. La carta del apóstol Pablo. Por supuesto. 10.21. Dice de esta manera. No podéis beber la copa del Señor. Y la copa de los demonios. No puedes participar. La mesa del Señor. Y la mesa de los demonios. ¿Nos damos cuenta? Pero si. Es que si me agrada. Quiero tener dos. Quiero tener tres mujeres. Quiero tener cuatro. Cinco o más. Arregle cuenta con el Señor. Si vas a servir a la mesa del Señor. Y servir a la mesa de los demonios. Eso corre por individual. Nadie te va a obligar. Mi querido hermano. Última cita. Se junta Corintios 6.14. Última cita. Aquí estamos terminando. 6.14. Dice de esta manera. No os unéis en yugo desigual. Dice la palabra de Dios. No os unéis en yugo desigual. Con los incendios por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Belial es diablo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Demuestra con tu vida. Con tu acción. Mi hermano. Demostrémoslo. Eso. Dice entonces la palabra de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. 17. Si entendiste eso. Te va en esto. Para ti. Por lo cual. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis los mundos y yo los recibiré. Yo creo que está clara las cosas. Si tu mente es negativa, quiere hacer los deseos, ya corre cuenta por individual. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos terminado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y que Dios nos siga bendiciendo. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias.